¡Hola! Bueno, vamos a invitar a Jack, así arrancamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Nati? ¡Muy bien! Bien, acá, ya con el mate listo, mirá. Yo también, acá con mi tecito. Ah, sí, me gusta. Bueno, les voy a contar un poco... Es que es bueno vernos, después de tanto tiempo, aunque no esté tocando, pero bueno. Es verdad, sí un montón que no nos veíamos, porque estuvimos tocando juntas. Les cuento que la conocí a Jack haciendo, estábamos haciendo un trío súper copado de música argentina, de Héctor Panizza, súper difícil y hermoso, y genial. Mirá, Jacky lo aprendió enseguida, y la verdad que fue re lindo tocar con Boyac. Sí, ojalá, ojalá. ¿Cómo extrañamos todos tocar, no? La verdad que sí, el escenario se extraña muchísimo. Un montón. Bueno, les voy a contar un poco, para los que no la conozcan, Jacqueline es una chelista argentina excelente. Estudió acá en el Conservatorio Manuel de Falla, estudió en la UNA, y después se fue a Estados Unidos. ¿Te fuiste a Mississippi? Estudié a Mississippi. ¡Guau! Se fue con una beca, cuando estudió con Alexandra Rusakovsky, y después tuviste un montón de premios. Premios de música de cámara, dos veces mención de honor, premios en categoría solista por el MCA College. ¿Qué es el MCA College? Son distintas categorías, hay distintos torneos intercolegiales. ¡Qué bueno! Es un colegio que hacía competencias, y había distintas universidades que aplicaban, y iban estudiantes de todos lados a esta competición. ¡Qué copado! Sí, estaba bueno. Bueno, genial. Y después, bueno, ya está tocando, tocó por todo el mundo. Hace poco vi videos tuyos en Japón, tocando por todos lados, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, tocando música, por supuesto, música académica, también música latinoamericana, y música de cámara, y tango también. Mucho tango contemporáneo, que de eso también nos vas a contar hoy. Genia. Tal cual. Bueno, contame para empezar cómo vas llevando. ¿Qué pasó? ¿Cómo te encontró la cuarentena? ¿Estabas con algún proyecto? ¿Estabas con algo armado y de golpe en casa? La verdad que sí. Yo volví de Japón a fines de febrero, cuando se estaba empezando a decretar la cuarentena. Y allá, ¿había noticias o algo? Sí, en realidad, llegaban noticias acá, desde Asia, y allá estábamos cuidándonos, en realidad, y acá todavía no. Y entonces yo ya empecé como una aclimatación, estando en la gira, en el laburo, y cuando llegué, ahí se empezaron a poner las regulaciones acá, entonces fue, bueno, no me puedo relajar, ok, volvemos al barbijo, volvemos a... Entonces ya venía aclimatada, pero fue raro, las primeras semanas fueron rarísimas, porque uno empieza el año, sobre todo cuando arrancás marzo con toda, con un montón de proyectos y de planes y de voyas, ¿no? Obvio, y todo eso de pronto. 2020, voy a hacer esto, 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 esto. Y no, y nada. Entonces yo creo que las primeras semanas fueron, para mí, una montaña rusa de sensaciones de estar puteando y llorando, y después también contenta, hasta que me adapté a, bueno, no va a ser como yo tenía pensado este año. Claro, claro. Hay que reinventarlo de alguna forma, ¿no? Esa es la palabra, tuvimos que reinventarnos todo. Y vos estabas dando clases, estabas trabajando también, o estabas tocando full. Sí, yo estaba con una actividad intensa, estaba en la Filiberto, en la Juan de Dios Filiberto, con un contrato, y después estaba con mis grupos, bueno, con Astillero, el Socteto, con el Quinteto de Mederos también haciendo tango, con mi dúo de tango, con muchos proyectos y cositas que iban saliendo también, y los alumnos. Y, bueno, ¿qué va a ser? ¡Qué fuerte! Contame qué tal tocar con Mederos. Es un flash. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, qué sé yo, las primeras veces que lo escuchaba, que por ahí me decían, no, mira, escucha, este fraseo tiene que ser así. Yo me lo quedaba escuchando y no podía creer lo que escuchaba, era increíble. Después te vas acostumbrando y como que, bueno, no sé, empezás a escuchar otras cosas y te marca otras cosas, pero al principio era muy emocionante al punto de decir, che, bueno, no puedo llorar en el ensayo, controlemosnos y seamos profesionales. ¡Qué fuerte! Pero es que es una emoción. Yo lo conocí también en un festival de tango porque tocaba con Sergio Rivas, el contrabajista. Y también estrené una obra en piano y tocábamos otra obra de él con Sergio y aparte de él un encanto, un encanto súper generoso, pero, o sea, vos lo escuchás tocar y es como tipo, es un montón. Así que qué lujo, qué lujo estar tocando. ¿Y cómo te metiste en el tango? ¿Cómo fue? ¿Que vos volviste de Estados Unidos? ¿Ya hacías tango cuando estudiabas acá o lo del tango te vino después? Hacé un poco de tango. Sí, hacé un poco de tango. De hecho, antes de irme para allá estaba en una orquesta típica, la cual yo recuerdo con mucho amor, que se llama La Bidú. Mirá. Y estuve un año, creo, no me acuerdo, y ahí como que arranqué, me encantaba el género desde siempre. Pero bueno, estaba más en lo académico y en la carrera y en la universidad y bueno, y como más estructurada. Y estando allá, a los años, y era, no sé, me empecé a dar cuenta que solamente eso me limita un poco en lo creativo. Y un día me cayó la ficha de que, che, me estoy entrenando para ser una máquina perfecta y dónde queda mi posibilidad de, no sé, de expresión artística, ¿no? Como, más allá de que el director te hace una propuesta y uno en una orquesta tiene un desarrollo artístico, en la parte individual me sentía que me faltaba algo de alguna manera. Y empecé a conectar con el tango y cuando volví para acá tuve la oportunidad de hacer tango con gente que yo considero muy grosa. Y ahí fue que dije, che, es por acá. Y si bien no, 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 digamos, menospreciando la música clásica para nada, pero como camino paralelo, no sé, complementario, si se quiere. Aparte, lo académico seguramente te dio unas posibilidades técnicas para poder afrontar todavía mejor lo demás. Aunque igual el tango tiene sus, digamos, sus puntos en interpretación especiales, digamos, que también hay que aprender. Es un gusto, es como si tocas jazz, tenés que tener swing. Y en el tango también, no es algo fácil y no siempre suena dentro de estilo o con onda, digamos. Y eso en el cello, ¿cómo es? Porque el cello no es, por ahí el violín sí es tradicionalmente tanguero desde siempre, desde los principios del tango, con el violín, la guitarra. Pero el cello, no tanto. Así que, ¿cómo fue eso? El cello se introdujo al cuello. Ajá. ¿Y cuándo, cómo es que empieza el cello? ¿Y cómo es que con el cello, cómo lográs, te inspiraste en los efectos del contrabajo o del violín o de los dos, o encontraste cosas puntuales en el cello que podés aportar al género? El cello es medio un híbrido ahí. Por suerte, muchas veces juega el papel de copiarle los chistes al violín. Tiene esa capacidad. Y también le puede copiar chistes al contrabajo, lo cual está buenísimo, porque tenemos un abanico súper amplio y nos da muchas posibilidades para poder hacer un solo y también para poder hacer un acompañamiento. Así que es súper disfrutable. Claro. En ese sentido, nos da muchas posibilidades. ¿Qué más me habías preguntado? Claro, porque todas las... No, porque me acordaba las trapatas y todos esos, los golpecitos y todos los juegos que se hacen con el contrabajo y todas las corridas con el violín. Claro, vos podés incorporar todo, porque aparte tenés un registro que está en el medio de los dos, pero aparte el cello lo que tiene... Bueno, yo amo el cello, así que soy recontra cero objetiva. Es tipo después del piano es lo que más me encanta del mundo. Pero la realidad es que tiene un timbre tan hermoso para cantar. Entonces no solamente estás con el acompañamiento, sino que vos seguramente podés tener esos momentos en los que podés cantar con el instrumento así. Sí. ¿Y ensambla bien con los demás? O sea, incluso se agrega al ensamble típico de tango, con bajo, con violín, con piano. Sí, tal cual. De hecho nace como eso, como un agregado y amalgama súper bien, ayuda a que se forme esta cosa más redonda, más colorida, sin llegar a molestar a nadie, porque el hecho de que el cello esté doblando el contrabajo, la base, digamos, no molesta. Y si está doblando un soli, no sé, de violín, se mete en la cuerda, digamos, cuerda aguda, tampoco va a molestar. Así que se agrega más bien. Qué grande. A mí el cello me encanta. Y mientras haces, o sea, mientras te metiste a full con un montón de proyectos de tango, dijiste que tenías un dúo también de tango, ¿con quién? Tengo un dúo con la pianista Paula Gandino, que es pianista y compositora, arregladora, yo la amo con todo mi corazón, me parece que es una genia, y tenemos un dúo desde el 2014, 2015 ahora no más, creo que principios de 2015, finales del 14, y primero empezamos haciendo arreglitos de temas de otros, o tomando arreglos ya hechos, y después Paula se puso a escribir mucho más, y bueno, ahora estamos tocando temas propios del dúo, temas de ella. Con miras tenemos miras de hacer un disco este año, el fin de año, que bueno, vamos a ver qué pasa, pero tocando bastante y contentas con eso. ¿Y te gusta improvisar? Me gusta, soy un poco más pacata, porque es otro lenguaje, como hablábamos, ¿no? Pero igual en el tango mismo a veces tenés algún espacio donde te largas o igual ahí está todo un poquito más controlado. Es un poco más controlado, digamos, tenés una línea escrita, por lo menos en lo que yo hago por el momento, ¿no? Tenés siempre una línea guía mínimamente, y vos podés después jugar, cambiar notas, hacer adorno, tenés un margen de flexibilidad, digamos. Claro, genial. También vi que estaba con un... Hay más margen, porque al ser música nuestra, capaz ahí sí, porque bueno, a ver si le ocurrió esto, o che, si cambiamos tal cosa, ahí hay más espacio creativo. Claro, eso está bueno, pueden jugar más también. Sí, ni hablar. Qué bueno que tengan temas de ustedes. Y también vi que vi un proyecto súper lindo que me gustó, porque me encanta el yoga. Y justamente estaba hablando hace poco de qué bueno es el yoga para los músicos y todo, y vi que tenías también un... Estabas tocando en vivo para unas clases de yoga. Me pareció súper lindo. Sí, sí, está buenísimo. ¿Eso lo improvisás? Eso lo improviso. Hay algunos mantras que ya están hechos y que los aprendo de memoria, y que los hago en el momento. Y hay otros que... Ahí sí improviso más, por ejemplo. ¿Ves? Porque es un poco más libre, y sobre una base armónica me doy el lujo de improvisar melodías. Pero bueno, porque es otra, la onda también que se genera, ¿no? Claro, claro. Ese proyecto está muy bueno también. Lo armamos con Lili Molina, se llama, una muy amiga, que es instructora de yoga, y que se nos ocurrió, así yo le dije, che, ¿por qué no, no sé, tocamos algo juntas mientras vos das? Y ahí empezamos a cranear el proyecto, y tiene buenos resultados. La verdad que la gente sale contenta cuando hay música en vivo, en una clase es otra cosa. Es que eso estábamos hablando hace poco, con la música en vivo, yo creo que ahora con todo esto de la pandemia, y lo que está pasando, por ahí se puede valorizar más la importancia de lo que se genera en un vivo, que no hay forma de que se genere grabado, no hay forma, hay vibraciones que a vos te llegan y las sentís acá, o sea, energías que se mueven en el ambiente, que solo se mueven ahí. Y que, o sea, me parece que está bueno tener eso en cuenta para cuando esto termine, de la importancia de poder disfrutar más música en vivo, que te llega diferente. Contame, vi que tenías unos videos que me encantó, porque, o sea, vos estabas dando clase antes de lo que pasó con la cuarentena. Sí, sí, yo estaba dando clases en mi casa, que me encanta, porque vienen acá y tomamos mate, y hacemos la clase, y es súper relajado, y bueno, obviamente que se exige, pero es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó cuando te agarró la cuarentena? ¿Se coparon online? ¿Seguiste trabajando, digamos, de manera remota? ¿Seguís dando clases? Sí. De hecho, si alguien tiene ganas de aprender con el chelo, ¿te llamó? Qué bueno. Sí, por supuesto. Ay, chicos, de verdad, qué hermoso aprender chelo. Pero, ¿qué pasa si no tienen chelo? Ese es el problema. Y ahí ya se complica un poco, porque sin la cuarentena y todo, yo tengo muchos que no tienen chelo, y vienen acá, y hacen su clase. Claro. Listo, y practican ese ratito, por lo menos, y van avanzando a su ritmo, y así eso ya se limita un poco más. Claro. Bueno, igual está bueno saber eso, para cuando la cuarentena termine. Si no tienen chelo, pueden empezar igual, y entonces se van avanzando con el instrumento, y lo conocen, y después, eventualmente, bueno, les copa, se consiguen un chelo. Pero está muy bueno eso, de que puedan irlo probando. Y contame, porque vi que me gustó mucho que estabas con una serie de videos online, con tips para ejercicios, para practicar, para no perder, obviamente el trabajo, porque nosotros como músicos que tocábamos bastante, más vos estabas en plena actividad, tocando, y de golpe, encontrarnos así, no sé, algunos al principio, hay días que pintaba la depre, no te daban ganas de tocar, o por ahí estás con muchas clases, o decís, bueno, y ahora, ¿para qué voy a estudiar, si no sé cuándo voy a tocar? Está bueno, podrá seguir en entrenamiento, y vi que tenías unos videos sobre cómo calentar, cómo practicar, y después con tips, me pareció súper copado, contame cómo te surgió eso, y cuáles son los videos que estás laburando. Surgió a raíz de muchas preguntas, justamente de alumnos, que me escribían y me decían, che, me siento raro, o rara, no estoy pudiendo practicar, estoy trabado, trabada, no me siento bien, ayuda, estoy en crisis, y bueno, muchas de esas cosas. Sí. Y bueno, ¿qué puedo hacer si no tenemos, porque uno también, para mí, el rol docente es, cuando estás en una clase, poder, no solamente apretar, sino también poder motivar, y impulsar al alumno, ¿no? A que tenga esa, esa gana. Y era como, bueno, si no nos podemos ver, si yo no puedo transmitirle, transmitirle esto cara a cara, esta energía, ¿cómo se lo hago llegar? Bueno, hago videos, y subo ideas, para los que no saben cómo empezar, tengan, bueno, hoy hago este video, mañana con el segundo, como una pequeña motivación, para ordenarse un poco, y para impulsar, ¿no? Así nacieron. Y vos te centraste, en digamos, es solo para principiantes, o vas tirando, o vas mechando de distintos niveles, temas, es sobre temas, aspectos técnicos, o sobre aspectos interpretativos, o vas mezclando, ¿cómo vas eligiendo el tema de cada video? Mucho, es para todos los niveles, para todos, es aplicable a todos los niveles, según en donde estés, lo podés aplicar a tu nivel, hay cosas así más avanzadas, y otras, más principiantes si se quiere, pero todos lo pueden hacer igual, porque son cosas, como medio ABC, ¿no? Como básicas del estudio. Claro, está buenísimo. Sí, pero, yo lo pienso más a nivel técnico, porque, me parece que es lo que, por lo menos lo que más me preguntaban, la necesidad más grande que tenían, era de una respuesta técnica, entonces me enfoqué un poco en eso, en, bueno, vamos apretando, hoy mano izquierda, no sé, vibrato, mañana, flexibilización de la muñeca, pasado, arco, y así, como para poder laburar en detalle, también aprovechar este tiempo, ¿no? que, que tenemos, Claro, y no perder, y también decir, bueno, ya que tenemos, no estamos a las corridas, y si bien muchos siguen, yo estoy con más tiempo libre puntualmente, mucha gente no, pero, incluso, estás más tranquilo estando en tu casa, entonces podés hacer un laburo, me parece, más en profundidad, y más a conciencia, y a eso aspiran un poco los detalles. Eso está muy bueno, está muy bueno, sí, está bien, que se puedan sentir acompañados, y también me gustó que pusiste tips puntuales sobre el cello en el tango, que justamente, como decíamos, yo no, nunca había visto, o sea, sí había visto de violín, o de contrabajo, o sea, que son instrumentos más comunes de encontrar, pero me pareció muy copado, que puede ser súper útil, también, ver que puntualmente todo lo que vos pudiste encontrar, y poder transmitir eso, me pareció súper copado, así que nada, síganla, a Jackie, no se los pierdan, porque de verdad los videítos están súper buenos, están en tu Instagram, ¿tenés YouTube también, o están solo en el Insta? Por ahora YouTube no, están solamente en el Instagram, en el Instagram, y contame, que estuve viendo que, con Astillero, contame de Astillero, Astillero, fue, de hecho, el, el impulsor, lo que me impulsó a meterme de lleno en el tango, a mí, cuando volví de Estados Unidos, me encontré con ellos, y fue como, guau, mirá esta música, tan nueva, tan, no sé, fuerte, a mí me resultó muy zarpada, y fue, volver a nacer de alguna forma, volver a, no sé, reaprender, esto que hablábamos, es otro lenguaje, ¿no? Y bueno, desde el 2014, que estoy con ellos, y, ya hice dos discos con ellos, ya hicieron más, vienen laburando, Mirá, es una orquesta de tango contemporáneo, un ensamble. es un sexeto de tango nuevo, sí. ¿Y qué, que las obras son, son propias, o hacen arreglos de, de obras conocidas, o, o es todo nuevo? Toda música nueva, de, del pianista, de la pianista, y muchas también, del bandoneonista, de uno de los bandoneonistas, Mariano González Calo, que son, para mí, yo los admiro muchísimo, y bueno, se, se, se rompen la cabeza, para generar música, rompiendo esto que se dice, de que ya está todo inventado, este, salen a crear, ¿no? Qué lindo eso, y me dijiste, estaban por sacar un disco. Sacamos hace poquito, de hecho es muy loco, porque, lo, lo grabamos, el año pasado, y, después, no fuimos de gira, que se yo, volvimos masterización, de por medio, bla, y lo teníamos que presentar, este año, ahora, y agarró la cuarentena, así que, nada, reinventamos, lo, lo presentamos, sí, lo sacamos, bueno, eventualmente, ya se va, ya se va a poder hacer, obviamente, queda postregada, queda postregada, la presentación, por ahora, está en todos los, los formatos digitales, para ser escuchados, después, bueno, todas las, ah, buenísimo, ¿cómo se llama el disco? ¿cómo lo buscamos? Se llama Arcadia, y, bueno, somos nosotros, y el chino, la borde, cantándose, es un disco de canción. Qué bueno, y todo nuevo. Sí. Qué bueno, me encanta, y dentro de lo, digamos, lo más académico, vos igual seguiste en contacto, seguiste tocando, o ya medio como que te estás metiendo muy a fondo, y especializando, dentro de lo que es el tango, y el tango nuevo, o igual siempre, cada tanto, estás ahí, te metés con cámara, o tenés un repertorio tuyo también, con el chelo solo, o estás más... ¿También? Fue al revés, primero me metí en el tango de lleno, y dije, no quiero saber nada con lo académico, también venía re podrida. Es chave, venía full. Sí. Y necesité hacer un corte, y también para aprender este nuevo lenguaje, ¿no? Así que me metí de lleno, y hace unos años empecé otra vez a meterme con lo académico, y empecé a hacer un poco de música de cámara, y empecé a, otra vez, qué sé yo, meterme a full con los conciertos, y bueno, con el estudio del repertorio clásico. Claro. Así que fue medio al revés, el caminito. Y cuando entraste a meterte con el chelo, fue, digamos, fuiste aprendiendo en el camino, o buscaste algún profe, alguien que te ayude para decir, che, ¿cómo hago para meter el chelo en el tango? O de a poquito, fuiste tocando los arreglos, y eras más que nada con los arregladores que se fue, que se fue haciendo, y ¿cómo llegaste a Mederas? No, en realidad los pibes de astillero fueron los que me bajaron línea, así, piba, tenés que aprender esto porque tu acento va para atrás, por ejemplo, ¿no? Y yo todo lo aprendí con ellos, así que, muy agradecida siempre porque son los que me dieron la teta, digamos, y bueno, después uno va también, qué sé yo, escuchando y nutriéndose, pero ellos fueron los que me dieron la base, yo venía del clásico, y bueno, estaba en pañales, así que, claro, los que me enseñaron el género fueron ellos, y después, por hacer una cosa, y otra, y otra, y por recomendación, y porque tal te escuchó, fui llegando a otros músicos, y así fue que llegué, de hecho, por recomendación, de un colega que estaba ahí, y me recomendó, así que, ahí llegamos. Mirá, acá te está saludando, uy, qué grande maestro, maestro Vieux. Vamos, Carlitos, qué grande. Genio maestro. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias a todos los que se unieron, los que están comentando, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Jackie, nos dicen, y nos cuentan, o quieren si quieren contar algo, bueno, igual, a mí me gustaría, antes de terminar, me gustaría que me cuentes un poco, porque, el otro día vi que vos hablabas sobre eso, sobre todas las sensaciones que tuvimos los músicos en este momento de cuarentena, esa idea de tratar de meterse en lo online, como vos decías, de tratar de ayudar a los alumnos, porque mantener el incentivo, mantener las ganas y el incentivo con la música, en un momento en el que uno está encerrado, o estar por ahí con otros problemas u otras cosas, o laburando en su casa, o intentando laburar, o lo que sea, pero, la verdad es que, es como una especie de altibajo de emociones, todo lo que pasó, porque, no sé, ahora me vas a contar cómo, cómo lo viviste vos, pero yo, yo por ejemplo, al principio, al principio medio no entendía lo que pasaba, después fue tratar de ver las clases online, pero después, en un momento, creo que fue a la segunda semana o así, entré en un bajón, bajón, tipo, bajón, depre, pero no quería tocar, cada tanto ponía a llorar, no sabía por qué, o sea, fue bajón, y, y yo decía, pero, ¿por qué? y yo al principio, cuando dije, bueno, se ve una cuarentena, dije, ay, me voy a prender este concierto, me voy a, voy a salir de la cuarentena, me voy a saber cinco horas más, y no, no sé, ¿a vos cómo te pintó? A mí, lo que, lo que te decía, me pasó un poco al revés, de que empezó, y dije, uy, y todo esto que tenía planeado, y todos estos proyectos, y bueno, se me bajó todo de un plumerazo, de pronto, ya tenía el año reestructurado, armado, y, y todo eso no podía ser, porque además, cuando empezaba la cuarentena, que eran diez días, quince días, yo medio que, por, por lo que había visto en, en Japón, y qué sé yo, un poco me la vi venir, que no iban a ser diez, quince días, y me preparé para un, digamos, los primeros días de cuarentena, para mí ya era como, vas a estar unos meses, sin salir de tu casa, claro, vos ya tenías la aposta, ya que, de lo que se estaba viniendo, sí, no sabía qué es lo que iba a pasar, pero, intuía que podía llegar a, a ser así, entonces, fue bueno, hay que, hay que dejar de lado todo esto, lo que podría haber sido, porque no, no construye, y entonces, ¿qué podemos hacer, desde esta nueva realidad, para que no sea, un cajón, y bueno, al principio, pataleás, y llorás, y, estás ahí, en el limbo, y después, lo que me empezó a pasar, es que, me empecé a organizar un poco, y empecé a hacer una rutina, y, que me parece re importante, hacer una rutina, entonces, levanto, y, es como que, hay que ponerse, inflexible, y a la vez, flexible, ¿no? Como no, no permitirse estar en pijama, en Netflix, todo el día, todos los días, tal cual, te recomiendo, para pasar, en la bolsa, porque no te aclarico, porque no te vas a fumar. Porque quedás, claro, terminás un menos cinto, pero, al final, te cambia el horario, lo mismo, si, ya, se te cambia como el biorritmo, el cuerpo, también pasaba, pero, en una semana, a las 3 de la mañana, estaba así, no me podía dormir, claro, si vendrías no hacía nada, a la noche no me podía dormir, eso es súper importante, porque hay gente que tiene una rutina obligada, por los hijos, o por horarios de laburo, por ahí, a la hora de una oficina, que dice, bueno, mira, yo me tengo que conectar todos los días a las 9, o a las 8, o lo que sea, pero si no lo tenés, es súper importante hacerlo, te organiza un montón la cabeza, así sea para vos estudiar, o por tus clases, o, no sé, ponerte a hacer gimnasia, o algo, o, no sé, voy a leer tal cosa, sí, es un incentivo, por más que seas vos flexible después, como vos decías, y sí, ayuda un montón, más si estás sola, tal cual, ayuda un montonazo, entonces, por más que un día me levante a las 8, y otro día a las 9, la verdad que es indistinto, tampoco ponerse riguroso en cosas que, tampoco hacen la diferencia, pero sí decir, bueno, ¿qué puedo hacer? para mí, ya que tengo este tiempo, yo en lo personal tengo más tiempo, bueno, tratemos de, de todo eso que siempre digo, ay, quiero hacer y no puedo, bueno, tratemos de hacerlo, entonces me hice una rutinita, me levanto, medito un ratito, que ya venía meditando, pero lo estoy haciendo como, más rigurosamente, hago un poquito de yoga, me cocino algo rico, aprendo recetas nuevas, estoy como metiéndome con el veganismo, con la alimentación consciente, y tipo 4, empiezo a estudiar hasta las 9, con pausita, más o menos, a veces es un poquito antes, a veces un poquito después, pero entonces sé que tengo una parte del día, para dedicar a mis plantas, a mi origami, a no sé, a la parte de ocio, si se quiere, y después bueno, ya llega la tardecita, me hago unos mates, me pongo a estudiar, y me parece que es muy importante, sí, y aunque sea, sea un día que estoy re frustrada, y que no quiero ver el instrumento para nada, bueno, buscar la forma de que sea creativo, quizás no matarme, cinco horas con técnicas, si no estoy iluminada, pero buscar la forma de sentarme al instrumento, capaz, busco colaboración con amigos, para grabar cosas, entonces digo, bueno, me siento y grabo, y entonces ya de alguna forma, estoy generando algo. Claro. Sí, eso ayuda un montón, y también a mí lo que me pasó a veces, lo que también me ayudó fue ver, o escuchar, ese momento de que viste que uno a veces no tiene tiempo de ver cosas de YouTube, o lo que sea, pero yo tenía un montón en esa lista de ver más tarde, o sea, la tenía al mango de videos, que yo dije, bueno, alguna vez, uy, voy a ver este concierto, uy, voy a ver esta clase magistral, y nunca más, y me empezó a inspirar un montón, o sea, termino de ver uno de esos videos y quiero ir a tocar, y la sensación de querer tocar es súper linda, porque la había perdido al principio, lo mismo, también se te caen todos los proyectos, de golpe te encontrás ahí, sin una rutina, sin nada, y fue como un momento medio desesperante, pero está buenísimo esto de aprovechar este momento para reencontrarse con uno mismo, y generar espacios nuevos de comunicación y de conexión, porque por ahí, qué sé yo, por ahí uno está ahora más unido con algunas personas, o más cerca de gente que antes en otros aspectos, y también con esto de dar, cómo estás dando con las clases, o con esos videos de ayuda, para que, no sé, como para incentivar que no pare la actividad musical, y que, nada, justamente no se termine, y también, bueno, con lo difícil que está todo, porque claro, cuando vos sos un músico, que tu ingreso más importante es tocar, es un momento muy difícil, es un momento muy complicado, así que hay que buscar generarlo de algún otro lugar, pero bueno, súper lindo lo que contás, nos vamos a pasar recetas, porque yo también estoy ahí entrando, con el veganismo me estoy metiendo a poquito, así que, espectacular, ya nos vamos a pasar recetas, a full, me encanta, bueno, entonces, vamos a escuchar el disco de Astillero, a full, todos tienen que ir a buscar, Google, al chino, escúchalo al chino, que es un crack, yo lo adoro, me parece un genio, qué grande, querés contarnos algo más, antes de ir cerrando, algún consejo para los músicos que están, ahí varados, que no saben si estudiar, o qué hacer, yo vi gente que, por ejemplo, al principio me decía, yo les decía, che, toquemos algo, grabemos algo, me decían, no, no sé, por qué te pones a grabar ahora, no tengo ánimo, no tengo ganas, pero después como que engancharon la vuelta de, después están a full en las redes, entonces, por ahí, hay una necesidad de conexión con el otro, nosotros, aunque parezca que es la profesión súper solitaria, no es tan solitaria, nosotros laburamos conectándonos con gente también, entonces, encontrarte de golpe tan solo, por ahí es peor, así que no sé, qué consejo le podés dar a los músicos, o a los estudiantes de música, lo mismo, que se encuentran ahí pobres, que todavía no tuvieron, están teniendo sus clases de instrumento online, pero, por ahí es eso, que, para no perder el incentivo. Sí, me parece súper importante pensar eso, adaptarse a esta situación, y tratar de verlo positivo, ya sea, si están haciendo home office, bueno, aprovechar, que podés estar en pantuflas, y decir, hago 40 minutos de oficina, y después me tomo 15 minutitos, 20, para ir al instrumento, como un corte, y un relaje, cosa que si estás en la oficina, no podés, entonces, buscarle la beta, de aprovechamiento al máximo, de este momento, que, puede ser una chotada, y de hecho, en muchos aspectos lo es, pero tratarme de decir, bueno, le damos la vuelta como sea, ¿no? No queda otra. Y me parece importante, lo que decís, de seguir conectando con gente, sin presionar, sin, no seguir a lugares, de bueno, tengo que tocar, porque si no, no estoy activo, creativo, o, yo lo pensaría, a mí lo que me ayuda más bien, es, ¿qué me gusta? ¿Qué tengo ganas de hacer? Ah, tengo ganas de hacerme un folclore, o me quiero tocar una cumbia, bueno, ¿con quién lo puedo hacer? Y entonces, voy tanteando, entre mis amigos, che, no te querés tocar una cumbia, porque vamos a algo, y así, ir gestionando, desde el deseo, de, no sé, desde lo lúdico, si se quiere, o, bueno, puede ser una sonata, no tiene por qué ser una cumbia. Pero está muy bien, porque es verdad, sí, saquemos ese mito de que si no es clásico, no es bueno, tipo, no chicos, hay buena música en todos los géneros, y hay grandes, increíbles músicos, tanto como Beethoven, como Freddie Mercury, con un montón de chicos, Paul McCartney, un montón de gente más, así que, puede ser una cumbia, una buena cumbia. Una buena cumbia. La buena cumbia. estoy pechando, sin abandonar la parte técnica, dedicarles siempre un ratito a la parte técnica, para mí es, es súper importante, porque es lo que me mantiene, y lo que me ayuda a seguir creciendo. La cumbia con violín es muy linda, pero claro que sí. Seguro. Y también darse el espacio de, de decir, bueno, ok, no me puedo juntar a ensayar, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Desde mi deseo, ¿qué me gustaría? ir generando. Entonces vas mechando las dos cositas, y eso te genera un incentivo, de alguna forma. Esto de los géneros musicales que contábamos, vos que estudiaste en Estados Unidos, ¿es muy distinto allá, digamos, el enfoque con respecto a la música? ¿O era mucho más, también que vos entrabas dentro de un ámbito de estudio académico, ¿no? Por ahí de conservatorio, pero igual, o sea, ¿ellos tienen también estas licencias o lo mismo? ¿O como estás muy metido en una cosa y no tanto en lo otro? Hay de todo, hay de todo, y dentro de la universidad también tenés de todo. Yo puntualmente donde estaba, la parte de jazz, porque estaba la universidad, y la universidad se dividía en la escuela de jazz, la escuela académica, digamos, y la parte de jazz era excepcional, incluso una destacada dentro de los Estados Unidos, y salían unos músicos, si vos los escuchabas, se te caían las medias. Entonces, mi experiencia fue que eran un poquito más abiertos, por lo general. Pero bueno, hábiles todo. Y tampoco es que te decían, quizás, bueno, escuchemos una cumbia y está todo bien. Bueno, hacían licencias, pero hasta ahí. Claro, claro, bueno, te estabas formando ahí más. ¿Y quedaste en contacto con tus colegas y compañeros y profes allá? Con algunos sí, 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 con algunos sí, con otros, bueno, se va, el tiempo va lavando. va pasando. Quedan en Facebook. Tal cual. Pero con otros sí, los sigo, y sigo sus actividades, y bueno, voy viendo cómo van creciendo dentro de lo que dijeron, ¿no? Y en Japón, ¿qué onda con el tango? ¿Es verdad que vuelven locos con el tango y que hay un público enorme? Y contame cómo es la gente como público. Es un flash, Nati, yo nunca viví algo así, fue increíble. Contame. Una de las cosas más locas que me pasaron, me sentía, no sé, vos que mencionaste a Fred y Mercury, me sentía una estrella de rock, o sea, fue increíble, una locura. ni siquiera en Europa me había pasado algo así, que son como muy calurosos y muy fervorosos a la hora de recibir algo nuevo, pero yo fui con el Quinteto Grande, que bueno, que necesitaban un cambio, porque la chilista Carmen había sido mamá hace muy poquito, y bueno, le he hecho muchos saludos, porque unos genios todos, y una genia ella. Así que fui a reemplazarla y fuimos con unos bailarines como un show, ¿no? Ya armado. Era un espectáculo entero de tango, tipo, una hora concierto, con música, baile, todo. Y era música class, tradicional, digamos, tangos tradicionales y tangos nuevos, también propios del Quinteto, íbamos mechando. Y cuando terminamos de tocar, faltaba que nos tiren las remeras gritaban como si fuesen, ¿viste los videos de los Beatles? Que ves a las minas gritando, así. Increíble. No me les imaginaba ni a palos así, pensé que estaban tipo... No, son divinos, son divinos, son súper fervorosos, y les encanta y reciben muy bien todo lo que está hecho con amor y bien hecho, y son muy cultos también, ¿viste? Sí, eso sí, pero digamos que eran efusivos así como público, pero después, o sea, en lo que es la vida diaria, son como más tranquis o son menos, son más efusivos de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que son más efusivos de lo que nos imaginamos. Es otra forma de manifestarlo, ¿no? Mirá. Pero a mí me ha pasado de que después de tocar salíamos a firmar autógrafos de los discos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y venían y te regalaban cosas o te daban la mano y te sostenían la mano y te quedaban así y te agradecían. ¿Qué? O por la calle, ¿viste? Se sacaban fotos porque sí, te decían, ay, déjame sacar una foto con vos. Bueno, y te sacaban... Dice yo, son distintos, pero yo creo que tienen mucha pasión adentro y las llevan de otra manera quizás que nosotros que somos más tanos, más... Claro. ...de gesticular. Tal cual, eso es verdad. Qué lindo, bueno, Jackie, qué lindo, qué hermoso hablar con vos y que nos cuente todas las experiencias. Bueno, que todos sepan puntos importantes, todos a escuchar el disco de Astillero, a seguir a Jackie en Instagram que está haciendo videos tutoriales, está haciendo videos del Chelo en el Tango, escucharla con Mederos, escucharla con Astillero, escucharla en su dúo y está dando clases y es un excelente, excelente profesional, así que tenganla en cuenta y bueno, espero que podamos tocar juntas pronto y si no, quizás, ¿quién te dice que online nos armamos algo? Nos tocamos una cumbia. Ojalá, me encantaría y bueno, gracias por el espacio, gracias por... por tomarte un matecito conmigo, me encantó la charla y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y gracias a todos por estar ahí, esto probablemente lo dejemos en el IGTV, así lo pueden disfrutar los que no llegaron o los que llegaron tarde, así que bueno, gracias a todos por estar, te mando un besote, Jackie, mil gracias. Gracias, gracias a todos, gracias Nati. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias.